Gracias, presidenta. Señorías, la proposición de ley que nos trae Ni Unidas Podemos es fiel reflejo de quien la firma y rubrica, el señor don Pablo Echenique Roba. Una proposición que evoca y emula al régimen de Hugo Chávez, con aquel expropiese, expropiese. Es una iniciativa de tinte populista que, lejos de proponer medidas para facilitar la creación de empleo y mejorar la vida de ese cerca del 14% de españoles que no tienen trabajo y viven de subsidios, o proponer medidas para reducir la inflación cercana al 9%, rebajar la factura de la luz o el precio de la gasolina, o para proporcionar una vivienda social a quien la necesite, lo que persigue es un único objetivo, sustraer el patrimonio y los ahorros a quienes, con su esfuerzo o el de sus padres o el de sus abuelos, han conseguido generarlo y mantenerlo. Nada nuevo entre comunistas, repartir el fruto del trabajo de los demás para aplicar su particular concepto de igualdad. Todos igual de pobres. Esta iniciativa de la extrema izquierda lanza un mensaje a los españoles. No merece la pena, no os esforcéis porque os lo quitaremos todo. Y precisamente los que traen esta proposición son la pura casta, los que pisaron moqueta y no tardaron un segundo en comprarse el caso Plom, pagado con el sueldo público de nuestros impuestos. La izquierda caviar que sufraga la nómina de sus niñeras con el presupuesto de un ministerio, los que presumían de vestir de mercadillo y hoy desfilan aquí en el Congreso como si fuera la pasarela Cibeles. Los que han trabajado poco y mal, jamás emprendieron nada y se permiten el lujo de llamar a otros señoritos. Miren, Luisa y Manolo son dos jubilados que emprendieron hace 50 años un negocio familiar junto a su padre. Una pequeña carnicería que hoy es una empresa dedicada al despiece secadero de jamones y fábrica de embutido, cuyo valor total y cuya titularidad comparten ambos hermanos es de 40 millones de euros y en ella trabajan 400 personas. Ese capital que Luisa y Manolo poseen se encuentra invertido en nave, instalaciones, maquinaria. No es una montaña de oro del tío Gilito, moneditas contantes y sonantes, no. Está invertido en todo esto que produce todos los días para que podamos ir nosotros al supermercado a comprar el jamón, la carne picada, las hamburguesas, los embutidos. El mejor y más preciado activo de la empresa son sus 400 trabajadores con una edad media de 40 años que cobran un sueldo muy digno que les ofrece seguridad, estabilidad y con el que viven 400 familias. Esta empresa tributa por el impuesto de sociedades según los beneficios que obtiene anualmente y los hermanos Luisa y Manolo ya tributan en su declaración de renta por la pensión que perciben más la asignación que tienen también como administradores de la empresa. Y ahora viene el señor Echenique y dice que Manolo y Luisa, por ser propietarios de una empresa que no es PyME porque emplea a más de 250 personas, están obligados a regalarle un pedazo de su fortuna todos los años al señor Echenique, que al único empleado que tuvo no le pagaba la Seguridad Social. Bien, según la tarifa que propone la Podemía, Luisa y Manolo deberán pagar todos los años cada uno alrededor de 720.000 euros, como digo, por mantener su empresa en funcionamiento. Ante este nuevo paradigma tributario, Luisa y Manolo se plantean, uno, vender la empresa, despedir a los empleados, indemnizarlos, mandarlos al paro y con lo que obtengan, se marchan donde sea, disfrutan de su dinero hasta que se les acabe y no se complican la vida. Opción dos, mantener la empresa, en cuyo caso Luisa y Manolo no disponen de recursos suficientes para pagar este impuesto, pues la renta que perciben anualmente proviene de su pensión, más 80.000 euros al año por ser administradores. Por tanto, para afrontar ese impuesto que exige Podemos, inevitablemente deberán ir descapitalizando su empresa, sustrayéndole recursos de forma recurrente cada ejercicio fiscal, lo que mermará la capacidad de crecimiento empresarial, limitará la contratación de personal e impedirá aumentar la producción. Si eligen esta opción, el desenlace será igual a la anterior. Adiós empresa y, además, Luisa y Manolo se quedan sin ahorros. En este último capítulo de la historia asistimos a los logros que nos propone el señor Echeñique, que es enviar al paro a los 400 empleados de Luisa y Manolo, que, sumados a los que ya había, incrementará la necesidad de recursos para que el Estado mantenga a más desempleados a base de subsidios, parados a los que la Podemía seguirá intentando engañar disfrazada de Robin Hood del siglo XXI para que le sigan votando. Esta es la espiral de pobreza en la que nos sumirá el comunismo y la Podemía. Un colectivo, porque ellos sí son un colectivo, en cuyo diccionario no existe la palabra emprender, cuya definición es la siguiente. Empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura. ¿Lo entienden, verdad? Pues bien, hoy Luisa y Manolo no tienen ni empresa ni patrimonio. Hay más pobres y parados en nuestro país, pero lo importante es que, gracias a Podemos, hay dos ricos menos en España. El capital productivo de Luisa y Manolo generaba riqueza, pero no para ellos, sino para la sociedad en su conjunto y, en particular, para sus empleados. Y ahora nos dice el señor Echenique, bueno, tendrá que buscar otra presa, porque otros ricos, como Luisa y Manolo, para continuar sembrando miseria. Por tanto, en contra de lo que propone la pandemia es necesario entender la riqueza como el fruto de aquellos emprendedores que supieron generarla, distinguiéndolos de quienes la obtienen mediante el robo, los privilegios, las puertas giratorias o la corrupción. Y de eso saben mucho aquí y aquí. Los auténticos empresarios y emprendedores plantean siempre reformas que favorezcan el crecimiento y la competitividad de la economía, al tiempo que fomenten el ahorro y la inversión, promuevan la libertad económica y no sean obstáculo para la iniciativa empresarial y la prosperidad de los ciudadanos. El concepto de igualdad de la pandemia se basa fundamentalmente en que nadie destaque sobre el resto. Todos seamos igualmente pobres, intelectual y económicamente. Y acabar con cualquier atisbo de emprendimiento, una sociedad colectivizada, estabulada y que viva estrictamente de los recursos que el Estado le asigne. Lavado de cerebros, ausencia de opinión crítica y eliminación del disidente. Pero España necesita una fiscalidad para la prosperidad, un cambio real. Y Vox confía en los españoles, en proteger siempre al más débil sin necesidad de atacar a quien tiene ideas, se esfuerza y decide arriesgar y emprender. Mejorar la eficiencia del gasto público sin pedir más sacrificios a la ciudadanía, sin subidas temerarias de impuestos que lastran el crecimiento y la generación de riqueza. Un cambio real. Y termino. Solo Vox conseguirá, empezando por Andalucía, ese cambio real. Dejar atrás un país subvencionado para ser una España próspera y orgullosa, con proyectos de futuro para sus jóvenes y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cañizares.